Pasa a vosotros, tomen asiento. Hoy en la mañana escuchamos de un rey ahí en San Cuerda, ¿cómo se llamaba? A los jóvenes. A los jóvenes. ¿Cómo era? Jeroboam. Hizo todo lo malo ante los ojos de Dios y aunque tuvo oportunidad de revertir su situación no hizo nada para compensar sus errores sino que fracasó. El tema que quiero traer hoy se llama o le intitulé ¿cómo estás gobernando tu vida? Como escuchamos hoy Israel después de Salomón se dividió en el reino del norte y en el reino del sur. ¿Cuántos reyes reinaron cada lugar? No ¿Cuántos? Veinte por reino veinte reyes por reino veinte para Israel y veinte para Judá Jeroboam fue rey ¿qué número? ¿qué lugar ocupa entre los veinte? El primero porque luego que se dividió el reino unificado que era el de Salomón el reino pasó a su siervo que era Jeroboam. hoy escucharemos de otro rey que debe ser un modelo a seguir para todos nosotros ¿alguien tiene una idea de quién puede ser? ¿qué rey? no ¿alguien? Josías ¿qué conocen del rey Josías? ¿qué saben de él? ¿qué reino gobernó Israel o Judá? ¿qué número ocupa entre los veinte? por lo menos Judá bien fue el número dieciséis de los reyes de Judá y fue por así decirlo casi perfecto la historia se encuentra en segunda crónica capítulo 34 se habla poco de él pero hizo mucho y es un ejemplo a seguir a hacer lo que él hizo el reino de Israel el reino del norte fue más pagano fue más desobediente y por lo tanto fue el primero en ser destruido y luego el reino de Judá duró doscientos años más pero igual también fue destruido porque tuvo mejores reyes el reino de Judá tuvo mejores reyes que no se apartaron tanto de Dios ¿quién fue el peor rey? Manasés el abuelo de Josías fue uno de los peores segunda crónica es 34 versículo 1 en adelante de sólo ocho años era Josías cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén Josías fue coronado en una época de profunda declinación espiritual económico militar social Judá se estaba destruyendo por así decirlo y Judá venía por así decirlo mal en todos los sentidos así que Israel y los Judá si se alejaban de Dios empezaban a decaer y venían todos los tipos de problemas económicos guerras traiciones etcétera así que Josías no la tenía por así decirlo fácil cuando fue coronado rey solamente tenía ocho años así que de acá creo que nadie es tan joven como fue Josías para reinar y este es un ejemplo para nosotros para los jóvenes no hay edad para buscar a Dios no hay edad para entregarse a él versículo dos a los ocho años de su reina no perdón versículo dos este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre sin apartarse a derecha ni a la izquierda David su padre David no era su padre su genealogía si Josías era descendiente de David la decimotercera generación siguió siguió si los pasos de David pero no los pasos de sus padres Josías no tuvo una influencia positiva de sus padres tuvo los peores reyes como padre y como abuelo tanto Manasés como Amón en segunda crónicas 33 un poquito más atrás versículo 9 Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó 32 9 era si 33 9 y 33 21 ese era Manasés el abuelo de Josías y el 21 habla del padre de Josías de 21 años era Amón cuando comenzó a reinar y dos años reinó en Jerusalén nomás e hizo lo malo ante los ojos de Jehová como había hecho Manasés su padre porque ofreció sacrificio sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho pero nunca se humilló delante de Jehová y como se humilló Manasés su padre antes bien aumentó el pecado y conspiraron contra el su siervo y lo mataron más el pueblo de la tierra mató a todos los que habían matado al rey Amón y pusieron en lugar a Josías su hijo con sólo ocho años por eso jóvenes no miren las cosas malas de sus familias o de sus padres o de sus abuelos Josías no tenía ninguna influencia positiva a seguir versículo 3 a los ocho años de su reinado capítulo 34 versículo 3 a los ocho años a los ocho años su reinado siendo un muchacho comenzó a buscar a Dios al Dios de David su padre a los doce años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos imágenes de acera esculturas y imágenes fundidas siguió Dios Josías tal vez con ocho años tenía consejeros tenía amigos tutores que le decían por dónde seguir por eso jóvenes siempre recuérdense de buenas personas decía Claudio que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres pasados cuatro años ya tenía doce años Josías se había dado cuenta en cuatro años de las cosas que estaban haciendo o le estaban causando daño a su reino y era la idolatría entonces comenzó a limpiar su reino de todo lo malo y esto significaba esto no significaba que Josías debía exterminar del mundo el paganismo porque Israel imagínense Israel estaba en el medio y a realidad estaban los fenicios filisteos amalecitas edom moab amón arameos sicilios Israel estaba rodeado de paganismo Israel estaba rodeado de otras religiones de otros dioses pero tiene límites Dios quería que Israel no se contamine con eso sin perder segunda crónica 34 busquemos Juan el libro de Juan capítulo 17 y esto nos habla a nosotros y a cualquiera que quiera seguir a Dios 17 Lucas 17 versículo 14 el 17 decía Jesús yo les he dado tu nombre y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo no ruego que lo quites del mundo sino que lo guardes del mal no son del mundo como tampoco yo soy del mundo santificalos en tu verdad tu palabra es verdad todo lo que queremos seguir a Dios no somos de este mundo tenemos que vivir tenemos que vivir aquí tenemos que vivir aquí pero tenemos preparado cosas que ojo no vio decía Claudio solo fuimos creados para servir y para en un futuro reinar por lo tanto Israel estaba rodeado de paganismo pero no era que esos dioses estaban afuera de los límites de Israel Josías se dio cuenta que esos dioses estaban en Israel en todo su territorio por lo tanto él empezó a limpiar a Judá de todo esto que le causaba daño hoy ustedes jóvenes deben ser hijos de Dios debemos ser hijos de Dios y al aceptar a Dios debemos nosotros así como Josías limpiar nuestra vida de todo lo malo de todo lo malo que nos puede causar una declinación espiritual como le causó a Judá para que vaya la perdición nosotros hoy tenemos que limpiar de todo lo malo que nos rodea y que se quiera meter en nuestra vida y van a ser igual que Israel van a mirar alrededor del mundo y van a estar rodeados de paganismo de problemas pero así como el reino de Israel tenía límites nosotros tenemos que poner límites a las cosas que nos causan daño esos países anteriormente esas naciones existían con sus dioses pero la condición de Dios a su pueblo era que no debían entrar en Israel ya que en Israel había un solo templo que era el templo de Dios el templo que había hecho Salomón y las demás naciones tenían sus dioses sus templos sus esculturas pero solo eso debía ser Israel en su momento no meterse no meter dioses ajenos en su vida no meter cosas que causen y los alejen de Dios por eso Josías con solo 12 años se dio cuenta de lo malo que él estaba haciendo a su reino y empezó a limpiar todo lo que lo rodeaba limpió todo las cosas que le hacían caer a Israel y entonces Israel empezó a prosperar hoy ustedes en sus vidas jóvenes hagan un análisis así tipo como Josías como el rey Josías y miren en su Israel en su vida si hay dioses si hay marcas si hay obstáculos si hay decadencia y si las hay limpieza deben verse a Dios reflejaron ustedes en ustedes solo debe haber un templo que es el templo de Dios versículo 4 al 7 y derribaron delante de los altares de los baales se hizo pedazo las imágenes del sol que estaban puestas encima despedacé también las imágenes de acera era una diosa las esculturas las estatuas fundidas y las desmenuzó esparció el polvo sobre el esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificios quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares limpió a Judá y limpió a Jerusalén lo mismo hizo en las ciudades de Manasés Efraín Simeón y hasta Neftalí y en los lugares asolados alrededor y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera y quebrado y desmenuzado las esculturas y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel volvió a Jerusalén luego que hubo limpiado todo volvió a Jerusalén me imagino una imagen de felicidad en él por tener y hacer un buen trabajo una satisfacción de haber hecho lo que Dios había ordenado entonces Israel al librarse de todo lo malo versículo 8 comienza a prosperar y a los 18 años de su reinado después de haber limpiado la tierra y la casa envió a Zafán hijo de Asalía y a Macías gobernador de la ciudad y a Joa hijo de Joacás canciller para que reparasen la casa de Jehová su Dios una vez que limpió Israel habrá pensado bueno ya no hay templos paganos ya no hay nada que me obstaculice pero ahí se habrá acordado del templo de Dios ¿cómo estaría el templo de Dios entonces? Josías lo que quiso hacer fue restaurar a la gloria que tuvo con Salomón y después de doce generaciones el templo se empezó a decaer porque en esas doce generaciones vinieron reyes que no adoraban a Dios solamente algunos y el templo empezó a decaer y abandonarse una vez jóvenes que ustedes limpian su vida de lo malo de las cosas que le causan daño y miran a su interior y pregúntense ¿cómo está el templo de Dios? Primera Corintios versículo 3 nos dice versículo 16 3 16 ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios morá en vosotros? si alguno destruyere el templo de Dios Dios le destruirá a él porque el templo de Dios el cual sois vosotros santo es debe haber un cambio en la mentalidad para bien para ser personas de bendición nosotros debemos debe verse Dios reflejado en nosotros sino que nos vean otros personas nos vean por ahí y no vean a Dios y no vean ídolos paganos por así decirlo cosas de este mundo no voy a leer pero del versículo 9 al 13 para no extender mucho tiempo pero a manera de resumen cuando empiezas a reparar tu vida con Dios empiezas a ver orden así como le hizo Josías del versículo 9 al 13 empezó a poner orden y a cada uno la función que debía cumplir los carpinteros los mayordomos los levitas los sacerdotes todo a su función ya que Dios es un Dios de orden y versículo 14 y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová el sacerdote Isías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés cuando empezaron a reparar el templo encontraron el libro de la ley que son casi los cinco primeros libros del Pentateuco y del versículo 15 al 32 no lo voy a leer para no ser muy extenso al encontrar el libro de la ley ellos los comienzan a leer la palabra de Dios y se dieron cuenta de lo alejado que estaba Judá de las cosas de Dios de lo alejado que estaba Judá de Israel de perdón de cumplir lo que Dios había mandado y inmediatamente en Josías ordenó un cambio un arrepentimiento y obediencia y todo comenzó de ahí en más a ser hermoso y a crecer empezó a restaurar el templo y el versículo 33 dice y quitó Josías todas las abominaciones de la tierra de los hijos de Israel e hizo que todos los que saliaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios y no se apartaron en pos de Jehová el Dios de sus padres todo el tiempo que vivió Josías esos 31 años de reinado Judá no se apartó de Dios y por eso en esos 31 años Judá no tuvo problemas y Judá no tuvo guerras sino que tuvo prosperidad y paz el capítulo 35 no voy a leer pero del 1 al 19 es más de lo mismo Josías empieza a poner orden y orden y empieza a progresar puso todo en funcionamiento los sacerdotes los levitas el arca de Dios en su lugar puso a Judá de vuelta como una nación poderosa el templo el templo Dios volvió a ser lo que era cada cosa funcionaba eso es lo que tenemos que hacer una vez que nos entregamos a Dios como jóvenes que limpiamos de todo lo malo vernos reflejados en la palabra de Dios y ver cuán equivocados estamos pero de haber un cambio un arrepentimiento y que esto se vea reflojado en nosotros como jóvenes de Dios como hijos de Dios 31 años reinó Josías y hubo paz y propiedad no hay otro rey el único error que cometió versículo 20 del capítulo 35 el imperio asilio ya estaba decayendo en su momento pero la potencia del momento ahí empezó a ser Egipto y Egipto sale a hacer guerra contra otra nación después de todas estas cosas luego de haber reparado a Josías la casa de Jehová Necao rey de Egipto subió a hacer guerra en Carquemis junto al Éufrates y salió Josías contra él la guerra no era contra Josías pero él salió igual y Necao le envió mensajeros diciendo ¿qué tengo yo contigo rey de Judá? yo no vengo contra ti hoy sino contra la casa que me hace guerra y Dios me ha dicho que me apresure y deja de oponerte a Dios quien está conmigo no sea que él te destruya más Josías no se retiró sino que se disfrazó para darle batalla y no atendió las palabras de Necao que eran de boca de Dios Dios usó a un rey pagano como el de Egipto a Necao para hablarle a Josías tal vez Josías sintió que al hacer todo lo que Dios le mandó él pensó que todo lo que él iba a hacer iba a ser prosperado pero Dios utiliza a otras personas para hacerle entender que la guerra no era contra él y al no escuchar Josías muere en batalla más Josías no se retiró sino que se disfrazó y el versículo 23 y los flecheros tiraron contra el rey Josías y entonces dijo el rey a sus siervos quitadme de aquí porque estoy gravemente herido y entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro y le pusieron en un segundo carro que tenía y lo llevaron a Jerusalén donde murió y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres y todo Jerusalén y Judá hicieron duelo por Josías y el profeta Jeremías se endechó en memoria de Josías y todos los cantores y cantoras recitan esas lamentaciones sobre Josías hasta hoy y las tomaron por norma para endechar a Israel las cuales están escritas en el libro de los lamentos y en segunda crónicas perdón segunda reyes capítulo 23 también relata la misma historia y el versículo 23 en adelante a los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua ese fue el momento de por así decirlo mayor clímax en el reino de Judá cuando restauró todas las adoraciones Josías restauró todas las fiestas y celebró la Pascua que había mandado que ni versículo 22 no había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban en Israel ni en los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá y versículo 24 así mismo barrió Josías los encantadores adivinos terafines y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilsías había hallado en la casa de Judá y no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Judá de todo su corazón de toda su alma y de todas sus fuerzas conforme a toda la ley de Moisés ni después de él nació otro igual este debe ser un ejemplo a seguir para nosotros de tan joven tan solo ocho años hacerse cargo de un reino que venía en decadencia a restaurar toda la adoración verdadera a Dios y prosperidad cuando nosotros jóvenes nos entregamos a Dios y hacemos todo lo que Dios nos manda empieza a haber paz en nuestras vidas y no digo que todo lo que hagamos prospera pero siempre Dios nos ayuda porque dice la palabra Dios que todos los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien aunque sean luchas aunque sean problemas aunque sean dificultades siempre hay una salida para los hijos de Dios en Romanos capítulo 12 lo hemos escuchado hoy pero es lo que hizo Josías en su momento y lo versículo 12 no conforméis a este siglo sino conformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento Josías no no conformó a su momento a su época a su como hacían las otras naciones él no conformó no hizo de acuerdo como hacían sino que hizo lo que Dios quería para que comprobéis no conforméis a este siglo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta y Romanos capítulo 13 versículo 11 al 14 es lo último y esto jóvenes conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño porque ahora estás más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos la noche está avanzada y se acerca el día desechemos desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz y andemos como de día honestamente y no en glotonerías borracheras no en lujurias no en lascivias no en contiendas y envidia sino que vestíos del señor jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne esto es lo que quería compartir un buen ejemplo de un rey de cómo manejó la situación los pasos a seguir cruzó y eso es algo que nosotros cuando estamos en dificultades podamos tener alguien a quien seguir o ver cómo actuar para que así también prosperamos y traigamos paz a nuestras vidas otro que quería compartir en el nombre de Jesús amén